Pues actualmente soy el gerente de la empresa Ocean Gypsy, que se dedica al transporte marítimo de embarcaciones y también damos cursos prácticos de navegación. He estudiado muchas cosas, pero bueno, entre las más importantes y las que me han llevado a estar aquí son el patrón profesional de embarcaciones de recreo, que te permite llevar barcos deportivos con bandera española. Luego tengo el patrón portuario, que te permite bandera española también, pero barcos profesionales de trabajo. También tengo la licencia inglesa, la Yacht Master, que es la que te permite navegaciones con banderas, con diferentes banderas en diferentes países. Y también soy buzo profesional. Pues las responsabilidades cuando manejas un barco como capitán, la primera es que tienes que ser responsable de todo lo que pase a bordo, tanto lo bueno como lo malo. Aunque tengas un equipo, siempre tienes que estar encima del equipo para ver que esas cosas se hacen bien. Así que al final la responsabilidad es total la del barco. Todo lo que pase sobre el barco es responsabilidad tuya. Pues las tareas de la supervisión de toda la embarcación, aunque tenga mi equipo, como pueden ser mecánicos o marineros, yo tengo que supervisar todos los trabajos. La última palabra es la mía y luego sobre todo la de navegación, ajustar la navegación a la meteorología o a la ruta que queramos realizar. Pues lo que más me gusta es que no sé dónde voy a estar mañana. Viajo mucho y cada día es diferente al otro. Y eso es lo que me llena el día a día. Pues lo primero que les recomendaría es que probasen primero, porque en el mar hay muchos trabajos diferentes. No es lo mismo estar en una golondrina que estar en un barco de salvamento, que en un barco privado como en el que estamos. Y los trabajos son muy diferentes, así que yo primero les diría que lo probasen. Que probasen lo que ellos creen que les va a gustar y que empiecen como marineros con la titulación de formación básica. Pueden acceder, es un título sencillo y pueden acceder a cualquier trabajo en el mar. Y con esto ya se pueden dar un poco a la idea de lo que va a ser ese trabajo. Y que no escuchen a nadie porque hay gente que le gusta un tipo de trabajo y hay gente que la otra. A lo mejor uno que no les puede gustar a otra persona, a ellos les puede encantar. Así que probar primero antes de empezar a formaros en esa profesión sin saber si realmente os gusta, si no lo habéis probado. Gracias por ver el video.